Trillazazo 7 octavos de Frisian señores Un año y tres meses Increíble en sus movimientos Gran cuello, gran cabeza Trote quiero señores Es nomás que suelto Despacio Vámonos Potrillo de suprema calidad señores Ábrelo Que llegue hasta allá Ya nomás Dale para acá y con eso ahí Que llegue hasta allá Iván Esto es cajeta Con eso ahí señores